¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El vídeo de hoy corresponde a una clase de orientación donde podremos reflexionar acerca de lo que es tener una sana autoestima. ¡Empecemos! ¡Hola niños! Sin embargo, un día es esquilado por los humanos y su aspecto cambia por completo. Es la vida una rueda con forma de noria. Y hace poco esto pasó. En un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó. Un cordero vivía en ese lugar. Brillaba su lana en el sol matinal. En el agua del lago se vio reflejar. Y orgulloso empezó a zapatear. Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza, confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día. ¡Suscríbete al canal! Saldando se acercó un conejílope singular El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave igual que algodón Lucía ante todos danzando mi son Pero sin avisar, sin ninguna razón Se llevaron mi lana y me dejaron pelón La gente al pasar se ríe mirándome Y es cruel porque es ridícula y rosa mi piel ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué es rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel ¿El color es que importa? ¡Vaya cuestión! ¿Eres gris, púrpura, beige o marrón? A veces vas mal, a veces mejor Si te sientes fatal, mira alrededor Aún tienes un cuerpo y patas y pies La cabeza en su sitio, ¡perfecto! ¿Lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar A lo alto llegar, tú puedes volar Levanta una pata, pisa para impulsar Hacia arriba irás y eso es saltar Más vas a saltar Vas a saltar y el cielo tocar Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr Subí una pata para impulsar Y cada mayo volverá a pasar Ellos aparecerán y se lo han de llevar Lo traerán esquilado, desnudo y pelón Pero ya no le causa preocupación Porque más, más quiere saltar Subes y bajas, la vida es así ¡Qué suerte que hay conejilopes aquí! ¿Qué les pareció la historia de Boundín? Se dieron cuenta que cuando el cordero Se siente excluido y juzgado por su apariencia El conejo cangurín encuentra la manera de minimizar el problema Enseñándole que hay cosas más importantes Como ser talentoso en algo Así, no solo lo empodera Sino que le permite desarrollar una habilidad como la resiliencia De esta manera, el cordero se sobrepone No se deja vencer por la adversidad Y aprende a desarrollar otro talento con orgullo y seguridad Gracias al conejo cangurín, el cordero también aprende Bueno niños, espero que hayan disfrutado de este cortometraje Y puesto mucha atención a la moraleja que nos deja Recuerda que, por sobre todas las cosas Debes aceptarte tal y como eres Y siempre quererte mucho Espero que se sigan cuidando Y si tienes dudas, no dudes en hablarme Que estén muy bien, un abrazo